¡Suscríbete al canal! Michael es la pregunta, Whisper termina cayendo a pesar de que el camino de fuego era propicio para soñar Muy interesante igual como el equipo Infamous está tratando de mantener presión alrededor de todas las líneas Pero a pesar de todo no vemos una ventaja en Edward muy notoria También debido a que el KS9 está farmeando bastante bien Cuidado con Chris Lague, Tornado y MP va a terminar conectando Trata de esquivar el Humming Missile Para Faker, Moose llegaba para intentar apoyar pero queda bajo el efecto de lío en P Se queda sin nada de mana, no tiene mucho como para poder regenerar CK, siguiente, Walk of a Rush, Coming Missile Llega primero el cooldown, Axel mete presión Night Phantasm y este es otro más para el equipo de Infamous ¡Viscoast comienza a palidecer de cara al Midgame! El siguiente es el Sol y lo van a ver detrás de la torre Buscamos Road of 8, Papito tanquea el agro de la estructura Bajo el efecto del Spirit V, es el peor de tres el equipo de Viscoast Es una pelea quizá un poco más incómoda de lanzar Chris Lague aguanta un poquito, solo un poquito, igual lo reventaron Y esto sigue en una espiral de constante presión a favor de Infamous Gaming y cada vez más cómodo para ellos Cada uno no tiene Phantasm, así que no tiene como ofrecer tan buena pelea Bueno, al menos la Midas está lista, sigue camino a la recuperación Si va, la pregunta es si el resto de sus aliados lo van a poder habilitar Porque el Tiny y la daga está un poquito a destiempo Por más rol de support que esté Ahí tenemos a Faker esperando cooldowns en alguna que otra habilidad Ice World llega, ralentiza, Milana, flecha, conecta, de llena el cooldown Para Papita y nuevamente Héctor Ya estos kills empiezan a ser una verdadera molestia, ¿no? Y las dos dagas que van a llegar en unos cuantos minutos para el equipo de Viscoast A ver si con eso nos podemos apoyar Aunque Papita encuentra apertura en la parte superior Y rápidamente Faker para el remate Dominating para Papita Bueno, Wish Dogs para el muerte avisa, ¿no? Whisper, atrapado, enchant, estirado, enchant, descargas Ojo, viene Miranda de Starzor, conecta, buscamos ángulo flecha El remate es tremendo, ¿eh? De igual manera, los Ateneos comienzan a mantener regenerado Enchantress, aunque el Firefly se encarga del resto, pero Rock of a Rush, Hero Cutter, segunda Y con esto, dos por del intercambio El siguiente en la lista va a ser el Tainey, Papita Vino con Dark Rift y remata Mega kill para el avisa al hondero Infamous Gaming Se le para el equipo de Viscoast Y Chris Luck también está en problemas, ¿eh? Paka sale a buscarlo Astral Step para conseguir la distancia Llegaba el Invoker, pero con poco maná Mejor para llevarse esta ventaja del Phantasm del Chaos Knight Con eso creo que tienes un poco más de presión También en el peor de los casos Tienes buena defensa de Hiram, como lo había mencionado Revelan posición una vez más del Invoker Trata de salvarse con el Tornado Pero ya lo tienen rodeado Ni siquiera a gastar el Blending Lazo Pero la persecución es encima de quién? Axel Humming Missile encima del Sol Y van a terminar frenándolo Pero llega Héctor El control es bueno Rift y Rift luego empieza el daño Y estaba también el Dead War por si fuera necesario Sobre que tiene Chris Luck Se le va a buscar Paka Trata de plantarse BKB activada para escapar Y no hay Bacher ni nada por el estilo Entonces se termina yendo con la suya El Hard Carry de Infamous Pero ya empezamos a ver Que lo que le costó a Infamous Veintitantos minutos de conseguir En tan solo dos teamfights Ya lo tiene de ventaja en Edward El equipo de Beast Coast Y ahora al revés La defensa de Haggard de Infamous es Buenísima La capacidad de aseo del equipo de Beast Coast Es horrible la verdad Así que dependemos Ganar una pelea El siguiente objetivo Posiblemente jugar alrededor del Rocha Si es lo que te decía Que me parece el objetivo Que puede cambiar entonces el rumbo Para cualquiera de estos dos equipos Bueno Para estabilizar el de Beast Coast Y para recuperar el de Infamous Buen kill encima de Chris Luck Que termina habilitando La pelea por Rochon Ay va y back Y creo que Beast Coast Está en total capacidad De pelear a este Rochon Si es que lo termina Descauteando Tienen Flaming Lazo Quizá les faltan 20 segundos Para el Phantasm Pero ya Ahora si se demoraron Un poquito en reaccionar Y será el primer X of the Immortal Para Paka Probablemente No lo puede desperdiciar Ni un solo minuto Ahora si Infamous Necesita ponerse a pushear Lo más que puedan Porque si no Viscos Pues se va a montar Encima de ello A ver Que hay fiestita Vamos a ver Moose Logra tomar la vida De Faker Invoker vuelve a caer Mientras tanto En terreno elevado Tenemos aquí No es el Hierocontal Intenta repartir castigos Debido al Flat Cannon Pero la posición es terrible Algo de Raikli Eso sí está ofreciendo Piro Malis Firestone El Frame Break Llega Cuidado Darry para intentar Estapar lo más rápido posible Y el intercambio De parejo Ojo Pacaz Queda rezagado Y la Minara También por ahí La Avalancha Pone el freno Cuidado El salto Le quitan la ventaja De Rochelle El Disimile En busca de la Minara Mientras tanto El round número 2 Llega para el Hierocontal Pero tiene todo el equipo Ahora Viscos Encima BKB para tepear No queda de otra Mino Ya la recuperó Y hasta tiene ventaja Pero de cara a Legend No es una Teamfight EMP Despoja de mana Héctor recibe de lleno El homing misil Pero ya casi en rango De Tier 3 Ni lo siente El Sunstrike entra lleno No vale de nada Flame Break Intenta buscar reposicionamiento El Tornado Invoker Cuidado Sigue intentando buscar apertura Whisper Tiene Daga Tiene BKB Tiene el Flaming Lazo A ver a quien quiere iniciar El Back Rider O Pacaz Encontramos la flecha Buena No conecta K1 Cuidado Fantasma Está listo Rápidamente con el Codo Intentamos limitar el avance De los ilusiones Un buen Defearing Blast Termina comprando Una ventana de oportunidad Timey se compra Enchantress ha muerto BKB Héctor tiene que retirarse Y Faker muy atento A frenar la combinación Del CK Para que no pueda utilizar ilusiones Mientras tanto Faker Vámoné Debido a Chris Que aún tiene la BKB Pero ni una sola habilidad Para sacarse la presión Encima Bar Rider Cargas a par Cuidado El primer conecta En duración de BKB Whisper tanqueando el agro Del enemigo Para asegurar La retirada de Chris Pero le puede costar Habido un par de golpes Más del Jailo Quarter No conecta La avalancha Tiny 2 También llega Cuidado Nuevamente Keos Day Entra en la pelea Pero se traga La flecha Del Emilio La Bapita responde Compilo Más de Firestone Para el Ice De nuevo Más de Faker Encima de 2 Tenemos el fullo Para meter algo más de daño El intercambio es parejo Y el Wish Doctor Por intentar frenar al enemigo Va a apagar los platos rotos Doble kill Para Pacas El equipo de Infamous Gaming Queda un poquitín mejor para Sí Recordemos que esto viene Después de haber tirado a la Tier 2 Entonces Muy pero muy Buena pelea para Infamous Que sienten que pueden pelear todavía Ya que no hay Phantasm Encuentran a Chris Locke Puede estar en problemas Calldown inmediato Tiene que esquivarlo Chris Locke Pero no puede Son 70 segundos sin él Probablemente este tenga que comprar Un poco más de presión Papita a punto de caer Tiene que empezar a baquear Mira como lo termina controlando a Héctor Dark Rift No le va a dar el tiempo Es imposible Papita termina cayendo Pacas puede ser el siguiente Mantiene las distancias Pero mira Whisper Muy muy atento para llevarse a Pacas El siguiente objetivo Es Axel Y si bien es cierto Caerá Whisper La pelea la termina Dominando el equipo de Vistouse Y esto Para sumar a un virtual TeamWipe A favor de ellos Muy pero muy bien conectado Absurdo Whisper casi muere Prende la BKB Phantasm responde Cuidado Seca En busca de alguien más Por el Moonlight Shadow Y el velo de la noche Le permite resegurar la posición Al equipo de Infamous Gaming Rápidamente la derrucción de la BKB Y el daño de Seca Demasiado ganó un par de golpes Más van a resegurar el trato El stun de 4 segundos Entra al equipo Que le compra la vida Mientras tanto Está teniendo imprendido Ah Le permite aguantar a Pacas Caña en la boca del lobo Termina cayendo Whisper Y esta pelea sigue Y The Remnant Termina encontrándose Axel Intenta regenerarse Con los Remnants Chris No puede pegar Y Axel Se retira con sendo TP Y con esto 3 por 1 A favor Del equipo de Viscouse Pero bien ejecutado Por parte de ambos Aunque sigue aquí Un mano a mano Le frenó el TP al Enchant A ver si la mata Bueno va a tomar su tiempito Pero en teoría Deberían poder matarla Ahora Es que esta teamfight En realidad Estaba bien para Infamous Porque habían arrancado Con la Con la premisa De que habían matado a Whisper Pero Pacas Se demora en prender La BKB Y eso significa Que Whisper Sobrevive Algo de toda esta partida Tiene un cetro de venus Si Hablando de ventajas Chris Lag acaba de revelar Entonces el Enchantress Uy no me digas Que Pacas esta solo Donde esta el resto del equipo Tienen que llegar Se estan demorando un poco No hay visión Para encontrar a Pacas Se termina plantando Chris Lag con la BKB Por el Fleming Lazo Es una respuesta inmediata Gyarocopter tiene que morir Esa es la premisa de Héctor Se pone a golpear Machotazo tras machotazo Puede matarlo Es una pregunta Aparentemente no Se da la vuelta a Pacas El daño encima de Héctor Termina siendo bastante elevado A pesar de las resistencias De la Tarra Igual es demasiado daño De parte del Gyarocopter Tiene que respetarlo Y decide vaquear Mientras tanto Chris Lag En su mambo Llevándose la vida de KXY La persecución de Pacas Es frenada por la avalancha Mientras tanto Héctor Ya regenerado Ya mucho más capaz De funcionar como Frontline Termina encargándose Papita Que buen tos De parte del Sol Y mal posicionando Una vez más a Pacas Se tiene que comprar el Invoker Me llega a tiempo esta pregunta El tornado vuela Solo conecta encima de Héctor El daño empieza a ingresar Del Firefly Cuidado con Pacas La terminan agarrando La flecha vuela La termina tanqueando Muy bien Chris Lag Con la BKB La línea presionada Y con esto Vizcose tiene la sartén Por el mango Y tiene una Se compró La ventaja Vamos a ver abajo Creo que encontramos a alguien Ojo Mete presión Va Ryder Firefly Y esto es todo Faker ha muerto Es que el Invoker No vale ni dos soles Es el problema De la itemización De Quads Wax Muy fuertes En la defensa de Hybron Pero creo que En este tipo de situaciones Tienen que estar combinados No pueden estar por sí solos Héctor igual está avanzando solo Y mira como se termina tanqueando Todo el daño de Pacas Tiene que empezar a baquear Porque el Malik lo acaba de atrapar Chris Lag Sobre extiende en contra de Papita Empieza a quemar El daño de Will Doctor Como le hace para aguantarlo Chris Lag con la BKB Quiere buscar el front line El Soli Se lanza también con la avalancha Y el tos es demasiado daño Sino de Papita Tiene que tratar de aguantar Con la BKB Lo consigue Y al final le quitan La inmortalidad A Chris Lag Puede parecer Una pelea súper incómoda Para Infamu Un minuto más claus Y le tos A avalancha Llega Tiny Mal Posiciona Pacas Tanqueargo de daño Pero el Dead Wall Lo recibe de lleno Y el CK Aún en pie de guerra Tiene que colocar Reality Rip Mirana recibe el impacto De lleno del Dead Wall Vamos a ver a Héctor Dando el gol En la línea Cuidado rápido con el Phantasm Reality Rip Dios ball De cara en contra de Axel Hay presión Ojo llega Moose también El Colton aparece Malefic Los atendan Regenera Mientras tanto el CK Mete presión El Diffin Se va a asegurar del kill Y creo que esto es GG Mis amigos Es la verdad Sin Pacas para poder pelear Hay cero daño En el Aver de Infamous Gaming Claro ejemplo De lo que estamos viendo Faker Dado limita a todo el kill A manos de Chris Black Y esto es cuestión de tiempo Mirana Ha muerto Infamous Todo fue un sueño Mis amigos Esto huele a Team Wild Enchantress Que atapada Y papita Así lo canta GG Weplay Visto Asegura la primera partida En esta segunda serie 1 a 0 Y ahí está